Esta semana en Raíces, compa, acompáñanos a celebrar la fiesta de San Pedro en el Cristo de Aguadulce. Y Raíces grabando, el negro ya irá animando, nos ocurrimos. Y miren, este gallino picao de los grandes de la décima. Yo vengo de Canajagua, dos cantores de veragua, hoy los llamo en el tuquito. Todo esto y más, este miércoles en Raíces, compa, a las 8 de la noche, aquí por CERTV. Porque somos todo un canal, pensando en ti.